Doña Mirna de Venezuela pregunta aquí, escuché algo ahí, pregunta aquí Doña Mirna de Venezuela, ¿cómo fue que los ángeles se rebelaron contra Dios? ¿No están ellos comandados para obedecer a Dios en todo? No entiendo cómo esto pudo haber pasado. ¿Me aclaran? Pastor Orlando, quisieras empezar con esta. A respecto de la pregunta que hay ahora, la escuela, las personas lo que dicen es que los ángeles en algún momento guiados por este ser llamado Satanás, que nosotros todos conocemos en la Biblia, se rebelaron contra Dios y fueron destituidos de sus posiciones divinas que tenían. Yo creo que a eso se agrega que la rebelión de los ángeles tuvo que ver con la creación del hombre, porque obviamente cuando Satanás se le presenta a Eva en Génesis 3, el punto era derrotarlos, tumbarlos de la posición que Dios le había dado exaltada. En otras palabras, yo creo que Satanás se puso celoso de que él no tiene la imagen de Dios, solamente el ser humano fue creado a la imagen de Dios, y esta rebelión, además de que sabemos que Jesucristo de todas maneras iba a venir, el diablo pues no quería eso. Entonces, hubo, hay una relación entre la rebelión de los ángeles contra Dios y la creación del hombre, porque Jesucristo de todas maneras iba a rebelar al hombre, y ahí es donde yo hago la conexión. Pero el punto es que los ángeles se rebelan, el pecado comienza con Satanás, no comenzó con el hombre, aunque el hombre lo trajo al mundo. Pero esa es una opinión, sé que el superpastor Juan Carlos tiene mucho que decir al respecto de eso. Pastor Juan Carlos. Yo diría que, siguiendo la analogía de Adán y Eva, que fueron creados por Dios, se van a ir semejanza de él, a pesar de eso tenían libertad de escoger. O sea, no estaban obligados a decir siempre sí, sí, sí a lo que Dios decía. Ellos pueden decir sí o no. De hecho, Dios les pone una regla nada más, ¿verdad? O sea, tienen libertad al medrío, no son. Tienen libertad moral. Los seres humanos somos seres morales con libertad. De todo árbol pueden comer menos de este, ¿verdad? Y el día que coman de él morirás. Creo que los ángeles, los tres relatos, bueno, dos, hay una Biblia de rebelión de ángeles. Judas 1, donde dice que no guardaron su dignidad. Y Apocalipsis 12, cuando dice que Satanás y sus ángeles se rebelaron contra Miguel y sus ángeles, en los dos casos me parece que ellos pudieron tomar la decisión. Entonces, ¿por qué se pudieron rebelar los ángeles? Porque son seres morales con libertad. ¿Por qué Dios no los hizo máquinas, robots que funcionan y que solamente hacen lo que Él dice? Porque así no es Dios. Dios quiso hacer la gente con la capacidad de escoger. Adán y Eva y a los ángeles. Y por eso creo que esa fue la razón por la cual se pudieron rebelar. Porque tenían la libertad moral de hacerlo. Usted me dice, hoy en día podría pasar lo mismo. Bueno, esa sería la gran duda, ¿verdad? No creo que pase lo mismo. Ya con la aleccionadora lección, ¿verdad? Sí, aleccionadora lección. Aleccionadora disciplina que les va a dar Dios del castigo eterno, creo que ninguno se va a atrever a rebelarse más. Pero sí se pudieron rebelar porque eran seres morales libres. Salvo que haya... Siguimos. Muy bien, amplia la explicación. Don Daniel de Venezuela. Va a tener que hacer un programa que se llama Pregúntele a Juan Carlos, porque está entrando para el don Juan Carlos Sánchez. Dice de Venezuela, ¿qué opina usted del don de ciencia? ¿Cómo explica que hombres de Dios llaman por nombres y cédulas? O sea, con número de identificación y todo. Bueno, una puede ser que le pasen por un audífono los datos. Y otra puede ser que Dios se lo esté revelando. ¿Verdad? En eso yo no tengo ningún problema en creerlo. No sé si es el don de ciencia, porque la palabra ciencia... O sea, esos dos dones, conocimiento, ciencia, ¿verdad? Que aparecen en 1 Corintios 12, no se describen. Como para decir uno, ah, es eso, ¿verdad? Uno siente que es que Dios da a conocer algo de una persona que si no fuera porque Dios lo va a conocer, no se sabe. Entonces, yo sí creo en ese don. Pero que alguien le diga, Alejandro, cédula tal, ¿verdad? Venga para acá. Puede ser que él hubiera ahí en la entrada o le escanearon los datos o algo. ¿Me entiendes? O sea, yo no puedo creer que sea necesariamente Dios, pero sí creo que Dios puede darme a conocer a mí algo que solo, Alejandro y Dios lo saben... ¿Te levanta alguna antenita? Si te dice, ojo, mira, por número de cédula, te levanta... Me sospecha, va bien. Al contrario, en vez de animarme, me... Las antenitas de la sospecha, dígame. Sí, correcto, sí. El don de sospecha me lo... Te lo activa. Me lo exacerba, sí. Tal vez el problema no es con el don, sino cómo lo ponen en acción. Sí, muy dramático, muy dramático. Sí, muy de Hollywood. Muy de show. Yo creo que la idea de una palabra de conocimiento o de sabiduría es para qué, para la persona que se le quiere transmitir y no para hacer un espectáculo frente a los demás. Yo creo que eso... Parece un show de Las Vegas, más bien. Sí. Y creo que eso es adivinación. Yo creo que eso es adivinación. No hay ningún... Pero que el don existe. El don existe. Ya se lo llevó por su lado. No, pero pudiera ser que Dios da a conocer algo. Y ahí yo no puedo meterme. Juan Carlos empezó más diplomático ya que... No, ya no puedo meterme. No, no, no. No, no, no. Primeramente, si alguien a mí me da mi número de cédula en público, eso es una falta de respeto y no es el Espíritu Santo, porque es información privada. Y yo he visto eso pasar. En segundo lugar... En este país no es privado. En este país no es privado. En este país usted entra en el Estado Civil y... Sí, por los nombres de cédula. Que están los datos de todo el mundo. Yo eso lo hago a veces. Bueno, pero imagínate alguien... Estado Civil, Estado Civil... Pero para los cultos, no, no para... No para... No, 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 no. Solo es por curiosidad. Ok, ok. Don Jonás, imagínate alguien, como el caso que yo vi, de un profeta que está usando su don más, porque debo decir que el don existe, pero es que el profeta no sabe usarlo bien. Y entonces revela la dirección física. ¿Cómo usar los dones? No se usa. Revela la dirección física de una persona en la congregación. Eso es... No se hace. Entonces, ¿en qué parte de la Biblia hay algún ejemplo donde Dios revela? Estoy de acuerdo con su prepasador Juan Carlos, que Dios puede revelarle a alguien algo específico. Pero mi número de seguro social, el número de célula, eso lo hacen los brujos y los adivinadores. Entonces, yo no creo... Para toda la comunidad, ¿para qué? Que eso sea de Dios. Ok. Sí, bueno, el número... Es diferente el número de célula en Latinoamérica que el social security en los Estados Unidos. Ese es un dato que quiere que usted ni ande ese número en la billetera, no le saque copia a este... Es algo muy privado y, por favor, nunca lo... Es diferente a estos lados donde toda esa información es pública, pero te entiendo perfectamente. Yo creo en los dones, pero ¿cómo es el don de conocimiento, el don de sabiduría? Dios lo da para que la persona pueda crecer, para ayudar a esa persona. Y no creo que sirva para nada que alguien en público revele el número de la cédula o del social. Eso me parece más un irrespeto, la verdad. Y Dios solo da una porción. Eso también es importante tenerlo claro. A nadie Dios le muestra todo el panorama íntimo de nadie. Eso no lo hace Dios. Porque Dios, además de todo, con nosotros es un respeto maravilloso. Entonces, ¿por qué la gente le saca a otro cosas que no le debe sacar en público? Yo creo que eso se hace en privado y se hace en privado para ayudar a la persona. Esa para mí es la relación que tiene, lo que Dios nos da y para qué se hace. Doña Odalis de Venezuela, Pastor Juan Carlos, ¿existe alguna referencia bíblica o al menos indirecta del porqué de la existencia del espacio, el cosmos y todo lo que hoy ya sabemos que hay más allá del planeta Tierra? No, no dice que por qué lo hizo, para qué lo hizo, pero sí lo menciona. Habla de que Él creó las estrellas. Algunas en el libro de Job se dan por nombre. Las pléyales, el orión. Se habla de que el Dios quiso crear todo, pero no nos cuenta propósitos específicos para eso que quiso crear. Nada más se enfoca en este planeta Tierra. Entonces, sí, Dios es el creador de todo, incluyendo esas cosas, pero no dice que lo hizo por esto, por aquello, por lo otro, sino que simplemente la Biblia dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Al verlo creado tenemos que decir, existe Dios, pero eso es para nosotros aquí en el planeta Tierra. Pero de lo demás no hay información en la Biblia para eso. Hola, ¿sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido.